Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy, acércame y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Ves, ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Di, cómo te llevo hasta el punto de no volver Di de lo que quieras, te lo doy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal No hay cómo parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se acelera el pulso Y sé que te estoy buscando más de lo normal Y que tus sentidos van pidiendo más Vamos a tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar Tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito Hasta provocar tus gritos Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Despacito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito 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 Gracias por ver el video.